Dentro de las numerosas medidas adoptadas por el equipo de gobierno para ayudar a las familias más necesitadas, crear bolsas de trabajo, potenciar el turismo y apoyar a las empresas locales, también están aprobadas las ayudas a emprendedores y autónomos. Dentro de las numerosas medidas adoptadas por el equipo de gobierno para ayudar a las familias más necesitadas, crear bolsas de trabajo, potenciar el turismo y apoyar a las empresas locales, también está aprobada las ayudas a emprendedores y autónomos. El Ejecutivo local ya ha remitido la documentación pertinente al boletín oficial de la provincia para que sea publicado. A partir de dicha publicación, de la que se dará cumplida cuenta en los medios locales, se subirá a la sede electrónica y se podrán solicitar estas ayudas. En el caso de los autónomos, la documentación requerida sería DNI del solicitante, además de la solicitud de la ayuda firmada por la persona interesada o representante del solicitante según modelo establecido en la sede electrónica. Certificado actualizado de situación censal que indique la actividad económica con su fecha de alta, el domicilio fiscal y, en su caso, el del local de desarrollo de la actividad. En caso de tener trabajadores a su cargo, informe de vida laboral de la empresa expedido por la Tesorería de la Seguridad Social, declaración responsable firmada por la persona interesada o representante del solicitante y la documentación que acredite el derecho a la percepción de la presente ayuda. En los casos de pérdida de facturación, para los que no se han visto afectados por el cierre de establecimientos, pero que hayan sufrido una reducción en su facturación en el mes anterior a la solicitud de esta ayuda, de al menos el 75%, en relación con la media efectuada en el semestre natural anterior a la declaración del estado de alarma, necesitarán copia del libro de registro de ventas e ingresos o libro de registros de ingresos. Cuando la persona física no esté obligada a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Cuando la persona física no lleve de alta los seis meses naturales exigidos para acreditar la reducción de los ingresos, la valoración se llevará a cabo teniendo en cuenta el periodo de actividad. Deberá aportar también documentos justificativos, facturas o documentos equivalentes, acreditativos del gasto realizado, ordenado correlativamente según el número de orden asignado en la relación numerada de la cuenta justificativa. Estos documentos deberán ir acompañados de los justificantes acreditativos de pago. En el caso de facturas, las mismas deberán cumplir, al menos, los siguientes requisitos para dar cumplimiento a lo previsto en el Real Decreto 1619-2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. Denominación y CIF de la entidad bancaria, número y fecha de factura original, datos de quien expide la factura, descripción del material adquirido o servicio prestado y precio unitario e importe total. Tanto el listado de documentos para las personas jurídicas como en el caso de pérdidas de facturación podrán consultarlos en el Facebook del Ayuntamiento de Manilva.